El proyecto de ostras inició hace aproximadamente, bueno, el proyecto de piloto como tal hace 15 años. El inicio del proyecto fue un poco difícil porque esta es una actividad que los costarricenses no conocemos. Yo al inicio tal vez vendía 50 o 100 ostras por semana y actualmente he tenido semanas cuando hay suficiente producto y en semanas de temporada alta que quemamos nosotros acá en Costa Rica que en una semana, solamente en una semana he vendido 6.000 ostras. Bueno, actualmente mi principal restaurante donde las pueden conseguir es el Crudoxí en Avenida Escazú. Igual tenemos la ostra en Lindora y el pescatore también en Huachipilín de Escazú. Pero igual yo tengo ventas personalizadas, la gente me contacta por teléfono o por medio de mi página. Hay un espacio para que me envíen comentarios y correos de pedidos y ya tengo montada una logística. Bueno, son tantas ostras, es tanto dinero, es tanto del envío y la gente hace el depósito. Contra ese depósito yo hago el envío de las ostras y les pongo una llamadita o un mensaje de texto. Las ostras llegan a tal hora, el número de encomiendas es tal y las personas llegan a retirar. Funciona muy bien y de igual forma se pueden acercar a la granja que también a la gente le gusta mucho hacerlo. Venir a la granja, tengo un tour didáctico de ostras que funciona muy bien. La gente viene por el ferry, los voy a buscar en el ferry en La Panga. Venimos a la granja, ven los sistemas. Les doy una explicación de esa parte de sistemas, cómo funcionan las linternas, cómo se desarrolla el cultivo en el campo, esa parte de cómo funcionan las faenas de trabajo. Se les venden ostras acá, igual para que consuman acá o para que lleven a sus casas. Tratar de transferir lo que es ese concepto de cultivo es un poquito difícil porque es una actividad que la gente no conoce muy bien, entonces es un poquito complicado. Pero voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. Tanto como que estamos trabajando una semilla que es producida a nivel nacional por la Estación de Biología Marina en Punta Arenas específicamente. La gente del laboratorio de Moluscos son los encargados de esto. Ellos son los que despachan la semilla. Los productores como tales van al laboratorio y retiran su semilla. Vienen a las granjas, hacen su siembra. Ahí hay un proceso aproximadamente de un año que es el tiempo de crecimiento de las ostras. Es un cultivo que todas las semanas se tienen que estar atendiendo las ostras. Hay que limpiarlas, hay que hacer desdobles. Y ya luego, más o menos al año, entonces ya va a haber un porcentaje de animales que ya están listos para vender. Entonces esas ostras se lavan. Hay un proceso, hay todo un protocolo para hacer este proceso. Se depuran y ya se pueden llevar al mercado. ¡Suscríbete al canal!